Si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy, dame un beso que no sea de amigos Quédeme con lo que quiero, empecemos de ser rodar el corazón Quédeme no tengas miedo, a mí también me respetamos sin razón Quédeme, te soy sincero, yo nunca me lavo perderte como voy Quédeme, vivamos el momento It's so strong, que en uno al diés yo te doy un cien What I feel, it's insane No dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy, apostándolo todo contigo No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy, dame un beso que no sea de amigos Quédeme con lo que quiero, empecemos de ser rodar el corazón Quédeme, te soy sincero, yo nunca me lavo perderte como voy Quédeme, vivamos el momento Quédeme, vivamos el momento ¿Quedeme? Quédeme, no te hay más miedo A mí también, me lastimamos sin razón Quédeme, besos y cero Yo no te amaba, no te voy Quédeme Vivamos el momento Vivamos el momento